Entrando en InstaGaming con el link que tienes en la descripción conseguirás un 3% de descuento en todas tus compras. Entra y disfruta. Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo. Esta vez estamos con Tertulias con Chicken War 46, la número 15. Y el título creo que es bastante, pues va en esta consonancia. ¿Cuál es la finalidad de Tertulias con Chicken War 46? Esto es un poco un vídeo explicativo, pero también un poco vídeo reflexivo sobre por qué hago esto, por qué hago las Tertulias. A mí me gustaría que las Tertulias fueran con otra persona, en directo, debatiendo, que no descarto que pueda llegar a pasar, pero de momento lo estoy haciendo yo solo porque me gusta dar mi opinión cuando llegue el momento en el que yo creo que sería más sano, incluso más argumental el hecho de traer a otra persona a debatir conmigo. Lo haré, no hay ningún problema. Entonces es, ¿cuál es la finalidad? Os voy a explicar un poco cómo soy yo, entonces yo creo que entenderéis el hecho de por qué o cuál es la finalidad de las Tertulias. Básicamente la finalidad es dar mi opinión en YouTube, al igual que como me cree este canal de YouTube. Creo que Tertulias con Chicken War 46 es el resumen y a la vez es la consecuencia de que yo me haya creado un canal de YouTube. Creo que esto debería hacerlo todo el mundo, hacer un Tertulias o hacer un Opiniones o hacer algo por el estilo. ¿Por qué? Porque YouTube está para aportar algo. Yo creo que el aportar un conocimiento, el aportar un argumento, el aportar una opinión en sí, creo que siempre es sano. Cuando lo argumentas con tu opinión, creo que es totalmente sano. Cuando vas a criticar, vas a hacer salseo, vas a hacer sangre, vas a tirar cuchillos, vas a hacer daño en general, no es para, evidentemente no es para nada sano. Pero hay gente que no lo entiende. Entonces por eso cree Tertulias con Chicken War 46, para que en un futuro con suerte y con ilusiones y fe y esperanza, que es lo que reina en este mundo evidentemente, capa, era que la gente que lo viera pensara en sí, que pensara en algo sobre ese tema que estoy hablando, que la gente pensara y dijera, hostia, tienes razón, pero a lo mejor a mí me parece esto, que para eso digo lo de los comentarios, que dejéis en los comentarios vuestra opinión, porque me interesa mucho vuestra opinión, de verdad, me interesa muchísimo. Y creo que sería muchísimo más sano incluso que propuséis vosotros y vosotras temas sobre los que hablar en Tertulias. Da igual que sean sobre temas filosóficos, económicos, da igual que sean sobre temas relacionados con el mundo de los videojuegos, temas relacionados con el mundo de los ordenadores, relacionados con el mundo del deporte, creo que sería incluso más sano, que es lo que yo estoy buscando, un poco la interacción vuestra de ver cuándo vais a interactuar. A mi opinión, creo, si miro retrospectivamente, a mí siempre me ha gustado debatir, siempre me ha gustado meterme a fuego, a argumentar, a intentar buscar el punto donde yo me sienta a gusto, al debatir, al argumentar, al buscar un punto clave entre dos personas con la que yo discuta, pero discusión sana, evidentemente. Y siempre me ha gustado dar mi opinión, porque siempre he creído que aporto algo en sí a lo que viene a ser una discusión. Siempre creo que mi opinión aporta algo, o creo que podría aportar algo, entonces siempre me ha gustado eso. Y creo que Tertulias con ChickenGor26 es un reflejo de mi persona, es un reflejo de cómo yo me he estructurado mentalmente para poder argumentar sobre un tema. Estos vídeos están sin guión, están sin puntos básicos, simplemente es lo que se me pase por la cabeza. Y creo que eso es lo más bonito, porque es totalmente natural, no me autoimpongo a decir X palabras, es lo que me sale de la cabeza en el momento improvisando y ya está. Y creo que eso es lo bonito, hablar sobre un tema según lo que te venga a la mente. Que sí, que hay datos que te pueden faltar al hablar sobre un argumento, hay datos que podrían ser incluso más nutritivos para el hecho de argumentar, pero creo que es mucho más valorable el hecho de improvisar a hacerme un guión o unas notas o algo por el estilo. Entonces, no sé, creo que la finalidad en sí es que la gente argumente, que la gente diga, mira, pues sobre este tema en concreto yo creo que esto tendría que ser así o tendría que ser así, o mi opinión es esta sobre este tema, sin más, no hace falta que levantemos al país todos juntos con esperanzas, ilusiones y argumentos, no, no, simplemente es para ayudarnos mutuamente, para hablar, para discutir, para debatir sanamente en los comentarios, que creo que es algo muy importante a día de hoy, que se está perdiendo, que por culpa de Twitter, que es una de las comunidades más tóxicas en cuanto a nivel hispanohablante estamos hablando, se está perdiendo, gracias a Twitter, ese argumentar, ese decir X cosas y que alguien te responda con un argumento bien estructurado, y eso me parece bastante bonito, y creo que se está perdiendo, y esa era mi ilusión, ¿no? la finalidad es, la principal es hacer pensar a la gente, ¿no? sobre ese tema, que a veces no se lo ha planteado, que sí, que al día siguiente se lo olvidará, pero ya le he hecho pensar sobre ese tema, y creo que eso es muy importante, y segundo, poder debatir con todo el mundo, poder estructurar, poder hablar, poder argumentar, creo que es lo más bonito de todo esto, así que creo que queda un poco claro, ¿no? lo que es Tertulias con Chicken War 46, queda un poco a modo de tráiler también, pues de alguna forma, para la gente que no sepa lo que es Tertulias con Chicken War 46, por si nadie ha visto nunca un vídeo de Tertulias, ya sabe lo que es, ya sabe a qué me dedico en Tertulias con Chicken War 46, y si os apetece, pues ver las anteriores, las tenéis en el canal, o en una lista de reproducción que se llama Tertulias con Chicken War 46. Así que sin más, dejad en los comentarios lo que opinéis sobre este tema, evidentemente, como siempre os digo, y dejad en los comentarios cosas que queráis proponer, temas sobre los que queréis que hable, yo estoy abierto a todos los temas, que los hable o no es otra historia, porque es posible que en algún momento no me guste ese tema, no me gusta hablar sobre ese tema, o directamente yo digan que no tengo nada que aportar sobre el tema, y no lo haga, pero a lo mejor en otros sí, a lo mejor hay temas en los que queréis que hable, que pueda aportar algo de mi conocimiento o de mi opinión. Y nada más, quitando eso, como siempre digo, ¡Az BISFRUTAR! ¡Az BISFRUTAR! ¡Az BISFRUTAR! ¡Az BISFRUTAR! ¡Az BISFRUTAR!